Shada R.M.T. Yo, malsito, tellin' what's up Paranoia en mi mente me hizo caer y sacarle los dientes por OP One call man, Igor y Sheffin piden socorro, piden perdón The trap house made in bando, no hable si no aguanta presión Min negros siempre tan ready, sky la noche comienza la acción We moving a ganga en la ganga, min negros se lo dan en tanda Seguimos con un flow de panda, vista al frente, seguimos de guardia I'm a London boy, I'm a London, come on Sé lo que tú haces, no me monte drama Quiero dinero, yo no quiero fama, quiero una casa pa' meter a la mama From the LP to RMT, lo hacemos tranquilo, metido en la street Dicen buscarme pero estoy aquí, haciendo lo mío por el barrio G Dicen hacerlo pero yo no vi, si pasa la raya, negro voy por ti Entramos en batalla, no me importa morir, sacamos el machete, le tuve que herir I'm a London boy, I'm a London, come on I'm a London boy, I'm a London, come on I'm a London boy, I'm a London, come on Come on, I'm a London, come on I'm a London, come on No miento en crypto pero me muevo, niggas dicen que es un zigzag In the street con mi big man, rompo la pista, niggas a cappin' so click-clack Se les nota la pista, quieren de todo pero no están en la lista Yo los meto a la pista, veo que hacen, duro de aporte no existen And we pull up on them, fuck them, yo sé que no están listos para el propio Y si quieren problema tengo mi automatic y Gobi está loco por so damn Se molestan por como me muevo pero no lo entienden porque somos movin' Running up, always in problem with moving dogs Grr, grr, ey, estos triles dan pena, susto dicen menos de escena Vine a pasarme el juego, no desgaste porque un piso y me se condena Tengo red de amosura con un solo sonido, juro que búpula Tengo red de amosura con un solo sonido, juro que búpula I'm a London boy, I'm a London, come on I'm a London boy, I'm a London, come on I'm a London boy, I'm a London, come on I'm a London, come on, I'm a London, come on Tormenta, les damos y eso la ahuyenta Dinero, subir la cuenta, contrabando, cámaras lentas Tormenta, les damos y eso la ahuyenta Dinero, subir la cuenta, contrabando, cámaras lentas From DLP to RMT Lo hacemos tranquilo, metido en la street Dicen buscarme pero estoy aquí Haciendo lo mío por el barrio G Dicen hacerlo pero yo no vi Si pasa la raya negro voy por ti Entramos en batalla, no me importa morir Sacamos el machete, lo tengo que querer Me invento el cripto pero me muevo en negatividad, son rica para-paranoya en mi mente Me hizo caer y eso quedó las lentas porque no pongas